Este jueves Escucha, hirieron a mi esposa Ya no tengo corazón Por eso me voy ahora Voy a calumniar a un hombre inocente y haré que lo despidan Después tomaré su lugar y salvaré a mi esposa de esa prisión ¿Cómo podría hacer algo así? Le juro que yo no... 20 minutos De lunes a viernes, 22 horas Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT